Muy hostil. Bueno, y los cascos históricos destruidos. Quería llegar a eso antes de que se nos termine, porque esto es una cosa que para la crítica de la arquitectura es muy interesante y no está tan visible, porque siempre hablamos del conurbano, del área metropolitana de Buenos Aires, pero en el interior la destrucción que se ha consumado yo creo que es un 95% de nuestro patrimonio. Veamos Jujuy. La catedral de Jujuy no es tan antigua, por cierto, pero se le ha hecho este agregado, que Daniel Chabelson critica mucho, pero después empezó a tener otros agregados posteriores, que si recorremos Jujuy, uno va muy ilusionado a Jujuy, después ha quebrado Humahuaca, esto, lo otro, pero recorrer Jujuy, la casa de Manuel Belgrano, ¿no es cierto? Que solamente, no sé si existirá la placa o ya se la habrán robado, y muchos edificios del casco histórico, a la vuelta de la catedral, el diario principal de la ciudad, vemos todo un entorno totalmente desnaturalizado. El casco histórico no existe. Bueno, acá pueden apreciar el aspecto con el Google Street View. Esta es la situación. Y en muchos casos, este es el Cabildo, que tampoco es tan antiguo, que ahora el gobierno de Morales está restaurando, dicen, y vemos todo este tipo de construcciones posteriores, estilo vagamente colonial, y después directamente brutalismo puro. Esto lo vamos a ver en todos los entornos. La Basílica de San Francisco, también muy antigua, pueden apreciar el entorno. Hoy hablamos de La Rioja, donde di clase tantos años, y que quiero la querida La Rioja, la Universidad Nacional de La Rioja. La Rioja es casi caricaturesco, lo que han hecho en La Rioja. Todo el Naindo, donde siempre iban las autoridades de la universidad a comer, que tiene toda una cosa pseudo-neocolonial y un coloso vidriado detrás. Recobas, que se les pone una paleta cromática bien encendida para mostrar que es antiguo. Esto también, ya Belson habla del cromatismo, la exageración en el cromatismo, cuyo caso más extremo es la falsificación de Caminito, pero critica acá un amigo, que no lo quiero criticar yo, porque ya es un amigo, que es Marino Santa María, con el pasaje Lanín, que está a pocas cuadras de acá. Pero este gusto por el cromatismo, por decir que si lo pintamos de colores, tiene más valor patrimonial. Catedral de La Rioja, el entorno. Cierto que la Catedral de La Rioja, la colonia, la antigua, desapareció en un terremoto. Esta es de fin del siglo XIX. Famosa por ese fresco que han hecho en el interior, donde aparecían todos los personajes de la política local, Menem incluido. En el transepto aparecían dos pinturas murales, una de las cuales aparecían todos los políticos de la época. Bueno, otro lugar, yo creo que mis alumnos riojanos no me van a ver, pero las padercitas que me han llevado tantas veces, está esta moda de la carcasa, de cubrir estructuras con un estuche, un estuche con toda la estética supuestamente colonial, y adentro guardamos las ruinas. Ruinas que no del... Ruinas que tienen arqueológicamente validez muy discutible, pero que se van a encapsular de este modo. Este modelo lo vamos a ver muy presente. Santiago del Estero, tal vez, creo que es la ciudad más antigua de la Argentina, si mal no recuerdo. Santiago del Estero es la más destruida. Santiago del Estero, podemos apreciar el casco histórico que nada ha quedado. Nada ha quedado el casco histórico de Santiago del Estero. Vemos construcciones vagamente coloniales, nuevas, donde tampoco hay una cuestión vinculada a la proporción. Vemos problemas de escala también. Lo que parece muchas veces que estuviéramos visitando una especie de parque temático. Ese es el efecto que uno ve, tipo Disney, mucho más pobre, modesto. Pero nos da esa... ¿Vieron cuando uno va a Orlando que ve todo vagamente hispano, pero todo en escala para niños? Este es el efecto que encontramos en muchos cascos históricos del interior. Y este es el entorno del núcleo fundacional de Santiago del Estero. Tal vez sobreviva alguna casa de la época ecléctica, pero también intervenida con estas construcciones que pretenden ser contemporáneas. Bueno, este es un folleto que publica Javelson sobre la... muy interesante. Porque es la protesta de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, que nucleaban arquitectos, ingenieros civiles, protestando por la protección que se le estaba dando a la Avenida de Mayo. Considerando que esto es una arquitectura encorsetada, que impide el progreso, y que hay de malo que la Avenida de Mayo se transforme en esta situación. Entonces, este no es un folleto de crítica a la destrucción del patrimonio, sino al contrario, de crítica a la protección que estaba recibiendo la Avenida de Mayo. Muy interesante de apreciar, porque las miradas no son todas como las vemos nosotros desde este punto de vista. Hay otras miradas muy diferentes. Bueno, de hecho, el gobierno de la ciudad ha tenido muchas críticas por la permisividad que hay hacia el patrimonio de nuestra ciudad. Bueno, no me quiero extender más en la cuestión nuestra. Me salté algunas diapositivas para mostrar también otras cuestiones del interior del país, ¿no? Más que también de las grandes capitales, sino de localidades del interior de mediano o pequeño tamaño, por ejemplo, Chapeyú. En Chapeyú es la ciudad donde nació el general San Martín, les recuerdo, donde funcionaba también una misión jesuítica que fue reconstruida históricamente por los dibujos de Vicente Nadal Mora. Pero, ¿qué pasó? Todos son los dibujos de Vicente Nadal Mora rescatados por Chabelson. Se le ha monumentalizado la pequeña ciudad, se le ha hecho un portal neocolonial, todo muy ampuloso. El regimiento también se ha revestido todo un estilo neocolonial. Yo creo que tiene mucho que ver con los años 50. Según Chabelson, era por agradar a Perón. Hay que leer el capítulo, ¿no? A quienes se quieran interesar más. Pero, ¿qué se ha hecho con la supuesta Casa de San Martín? Que después se descubrió que no era. Se le hizo un estuche, un estuche neocolonial, más o menos neocolonial, pero con alguna mezcla ecléctica europea, francesada o italiana. Y adentro estaban los restos de la Casa de San Martín, que después los arqueólogos descubrieron que no es, que estaba al lado. Y que los restos de la verdadera Casa de San Martín fueron olvidados y se degradaron en su totalidad con el tiempo. Estamos hablando de estas cosas por ahí se está incendiando el país. Bueno, pero en el 2001 yo tomé exámenes y después me tocó entrar a un supermercado. Quise ver cómo era el saqueo de un supermercado y nos metimos, sí, nunca me voy a olvidar. ¿Con el saludo? Con un par nomás. Pero nos metimos en Entre Ríos, hay un disco Entre Ríos y Belgrano, si mal no recuerdo. Nos metimos ahí y ver cómo se saqueaba y saquear es una cosa irracional, no sé, gente que se coge. No, no, fui a mirar y después era muy peligroso que la policía te confunda y demás y te caigan a pala. He visto también, la represión fue muy fuerte. Pero no, es antieconómico, antieconómico perder la dentadura que cuesta un millón de mangos. Imagínate, te bajen la dentadura y haces números cuánto cuesta arreglarte la dentadura por afanarte. Bueno, volvamos a lo nuestro. La casa natal de José de San Martín que no es y aparece encapsulada y hubo un proyecto muy interesante que aparece publicado por Chabelson de tirar todo abajo, tirar directamente todo abajo, no contar demasiado y hacer algo todo nuevo hasta presupuestado, ¿no? Demoliciones de edificios actuales de 280 mil pesos y después construcción de 15 casas de indígenas. ¿Ves? que armar todo algo nuevo pero estilo antiguo. Está bárbaro esta minuta, ¿no? Este presupuesto. A ver, ¿por qué se muere acá adentro? ¿Eh? La profe de patrimonio. Bueno, está buenísimo, ¿no? Todo lo que costaba demoler los edificios verdaderamente antiguos, expropiar los terrenos, recuperar las piedras para con eso armar 15 casas de indígenas, arbolado, palmeras, todo hacerlo bien antiguo pero nuevo. Bueno, entonces la idea era hacer una peregrinación patriótica, de hecho se ha hecho a partir del centenario de la muerte de San Martín de 1950, era preparar todo para el famoso año de General San Martín 1950. Bueno, la Casa de Tucumán que también Oscar de Masi sacó un libro que nos cuenta todo sobre la evolución o involución de la Casa de Tucumán que el edificio que vemos también es uno absolutamente nuevo porque la Casa de Tucumán tuvo distintas etapas afrancesada donde se le ha armado un estuche con toda la parafernalia ornamental del eclecticismo ¿no? y donde lo realmente auténtico vendría a ser la sala de la independencia hasta que en 1940 Busquiaso reconstruye basado en dibujos en testimonios gráficos la Casa de Tucumán como se supone que hubiera sido que era una casa de familia les recuerdo que se alquiló para la reunión de los diputados que van a declarar la independencia pero que luego se le limpió todo el entorno en los años 70 y quedó como un templo griego aislado como si fuera un edificio monumental pero no una casa de familia con paredes para colocar las placas conmemorativas y demás entonces también ahí pasó algo al revés se le limpió el entorno no es que se lo contaminó con el entorno pero también es una alteración del patrimonio en cuanto al entorno porque si limpiamos todo el entorno de casas de la época que nos daba la idea de cómo era una casa de familia de la época también afectamos el entorno y ya Belson dice que el mejor ejemplo para apreciar la Casa de Tucumán no es ir a la Casa de Tucumán a Tucumán sino ir a la calle de Charcas a la copia que le encargó el escritor nacionalista Ricardo Rojas el teórico del movimiento neocolonial que le encargó a Ángel Guido una copia de la Casa de Tucumán entonces hoy es Museo Nacional que está aquí cerca en el barrio norte así que lo pueden visitar y recientemente restaurado de la Casa de Tucumán de la Casa de Tucumán